Bienvenidas a Tip Salud, soy Celia Fermón y hoy quiero platicarles de la importancia del arte en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un hemisferio derecho y un izquierdo. El derecho se encarga de la creatividad y el arte, mientras que el izquierdo maneja la parte abstracta y racional de nuestro pensamiento. El efecto de realizar arte en nuestro cerebro se relaciona con un aumento de la conectividad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a manera que estemos haciendo más arte y más actividades creativas, crearemos más interconexiones neuronales que mejorarán el área cognitiva de todo nuestro cerebro y nos ayudarán a mantener una mejor memoria y a ser más dinámicos mentalmente y más activos a una mayor edad. El efecto de realizar arte en nuestro cerebro se relaciona con un aumento de la conectividad funcional, activando la corteza visual y la memoria, formando nuevas estructuras de pensamiento, estimulando nuestra percepción y el análisis de nuestro cerebro.